pues después de muchos intentos vamos a ver si logramos ahora sí grabar ahora sí bienvenidos hola cómo están el día de hoy vamos a aprender actualizar y a modernizar un cuello mire tenemos este suéter muy bonito que está confeccionado en alpaca baby es un es un suéter de este que puede ser con solapa es de doble botonadura es un suéter muy padre sí pero le vamos a dar una refrescada a este cuello que este es un cuello clásico es un cuello recto sí y lo vamos a convertir en un cuello así es que pues vámonos a las agujas primero a desmontar este cuello que no nos sirve y después verán todo lo que vamos a hacer bueno mira aquí yo ya desmonte todo el cuello aquí puedes ver ya todo desmontado lo que voy a proceder ahorita con la lana que ya se pare que es esta sí y este obviamente la agua con la que fue tejido el suéter que con aguja el número 3 voy a proceder a el montado todos los puntos sí y ahorita les indicó y les platicó cómo es que vamos a ir colocando los separadores que vamos a ocupar a veces te puedes ayudar con un gancho yo generalmente lo hago sobre todo cuando son cosas así muy pequeñitas sí que necesito estar buscando el punto sí aquí es donde yo voy a poner ya monto mi primer punto hay quienes pueden y logran hacerlo de esta manera si no puedes amarrar el primer punto desde el inicio y no hay problema y así nos vamos a ir todo el montado de puntos este ya lo hice la voy con este punto y volvemos a poner la aguja vamos por el tercer punto y así hay algunos tejidos que se prestan para que con la misma aguja y sin ayuda de un gancho los estés colocando yo así ya ya me voy ya la coloque y pues tendidos como bandidos perdones que es que es un estambre matizado y tiene negro hay que estarlo aquí con mucha paciencia los puntitos para que los pongamos sale y entonces empezamos desde la primera desde aquí del frente de este hasta llegar al otro lado a este lado de acá aquí arriba del botón aquí terminamos sale aquí nos vemos un ratito y pues mira aquí yo ya terminé de montar los este los puntos y pues he colocado los separadores aquí donde está la costura si aquí coloque uno y en la segunda costura con lo que el otro aquí está el gancho con el que me estaba ayudando a montar los puntos y ahora fíjate bien lo que vamos a hacer nos vamos a regresar un derecho un revés o este suéter de que es si un derecho un revés y el resorte de abajo un derecho un revés y llegando aquí bueno pasamos el el separador regresando yendo por la parte de atrás hasta este llegando a este nos vamos a regresar en vueltas cortas nada más de separador a separador y ahorita te digo cómo los vamos a ir moviendo como los vamos a ir acomodando así y mientras aquí vamos a empezar a regresar nos un derecho un revés en elástico brincamos el primero y hasta el segundo ahorita tengo aquí ya pasé el primer separador vengo llegando al segundo y fíjense bien cómo le vamos a hacer les doy la instrucción para todo el cuello miren se me atora mucho madre mía bueno aquí vengo yo un derecho un revés perfecto entonces llego a donde está el separador retiro el separador tejo el que sigue un revés para girar la labor paso el siguiente punto coloco el separador rodeo el punto con la lana regreso el punto y giro la labor y entonces aquí ya estoy posicionado para continuar con lo que sea y llegando al siguiente separador volveremos a hacer la operación avanzaremos un punto cada vez que lleguemos al separador hasta que lleguemos al final cuando lleguemos aquí al final los espero sale entonces nos regresamos nada más hasta el siguiente separador y ahí volvemos a hacer lo mismo que sale ahorita ahorita les platico vamos al otro separador y aquí ya vengo llegando al siguiente separador y vea que me toca me toca un revés perfecto ok llego hasta aquí retiro mi separador tejo el siguiente punto ya está para girar paso la lana coloco mi separador rodeo al punto con la lana regreso el punto giro la labor y me posiciono para irme de nuevo al otro separador y empiezo pues como me pide el asunto aquí vean ustedes así y pues me sigo hasta el siguiente separador y vuelvo a hacer exactamente lo mismo recorro solo un punto y así nos vamos a ir hasta que lleguemos hasta que no lo acabemos todo esto sale pues bueno tenemos tarea hay chambita síganle síganle y ahorita nos vemos perfecto pues aquí vamos viendo cómo como va quedando hasta ahorita ya terminé de hacer la instrucción de ir aumentando los puntos en la orilla y he llegado al final ahora como fui recorriendo el marcador hasta eliminarlo nuevamente lo voy a colocar otra vez en el punto central de aquí y en el punto central de acá para este hacer ya el rematado de puntos sale entonces voy a empezar a a decirles cómo vamos a rematar este cuello para que quede ya en un momentito más lo armemos entonces me vengo aquí donde empezaron los aumentos es en este es a partir de este coloco el primero luego aquí viene todo y aquí es donde se nota aquí vienen todas las disminuciones bueno más bien los aumentos aquí y aquí ya no hay entonces a partir de aquí me subo me subo y va a ser aquí perfecto entonces ahorita como no encuentro mi otro separador que había sacado estoy batallando con mi cajita de separadores y saco otro y ya lo pongo bien entonces me vengo de este lado sí aquí este es mi frente va a doblar así por lo tanto si en mi caso yo hago una vuelta más porque es más cómodo hacerlo de reveses el detalle es que cuando nosotros vayamos rematando esta parte de aquí se vean cadenitas y no las jorobitas sale que se vea el derecho y no el revés para que tenga una bonita vista el cuello sale ahorita les veo que ya estoy posicionado en la orilla ya tengo colocados mis dos separadores separadores y vamos a empezar a rematar el cuello de la siguiente manera al principio nos vamos a ir normalitos de dos en dos dos regreso el punto 2 regresamos el punto y así nos vamos a ir hasta llegar al primer separador en llegando al primer separador les voy mostrando qué es lo que vamos a hacer a continuación ¿sí? entonces aquí regreso el punto remato dos regreso el punto remato dos sale bueno los veo ahorita en el primer separador y ahora que vengo llegando al separador muy muy bien a partir de aquí fíjense cómo cambia la instrucción quitamos el separador y fíjense bien nosotros necesitamos un poquito de más espacio en la parte posterior de del cuello para que entre con amplitud entonces lo que vamos a hacer es un remate de dos una cadena una cadena un remate de dos una cadena un remate de dos una cadena un remate de dos y así hasta llegar al siguiente separador un remate de dos un remate de dos una cadena ¿sí? pues esta cadenita adicional que le estamos poniendo le va a dar un poquito más de amplitud al cuello y eso evitará que se tuerza que se haga churro y pues pueda lucir su el cuello del suéter pues así todo extendido todo bien padre como si fuera un pavo real ¿no? así todo todo bien ¿sale? bueno entonces nos vemos en el siguiente separador aquí ya vengo llegando al segundo separador entonces vengo haciendo mi dos juntos uno solo dos juntos uno solo y dos juntos bien elimino mi separador entonces vengo haciendo mi marcador y a partir de aquí el resto únicamente dos juntos hasta terminarnos todo el contorno entonces les digo que es muy importante que estemos cuidando a la hora de estar rematando esto oigan ¿sí? que esta línea de cadenas sea la que quede cuando nosotros doblamos el cuello sea lo que se vea no que no se vea de este lado bueno a mí no me agrada pero se los dejo a su libre albedrío como ustedes gusten aquí vean como abre como amplía para poder bajar el cuello lo más posible y que no se enjute hasta la parte de arriba de esta manera y pues bueno ahora sí ya nada más me resta irme de dos en dos hasta el último punto cortar la hebra y empezar a armarlo este es el momento para que si no te has suscrito al canal te suscribas nos sigas en todas nuestras redes sociales estamos en instagram estamos en tiktok estamos en quite y este también tenemos grupos de whatsapp donde nos ayudamos nos damos tips contáctame a través de las redes para que yo te incluya en alguno de los grupos hay grupos de pago hay grupos gratuitos para elaborar prendas completas para elaborar alguna puntada en especial simplemente asesoría lo que tú quieras si también agradezco y aprecio ese like que le das al video y allá abajito hay un botón de súper gracias por ahí nos puedes nos puedes también apoyar si 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 es tu gusto y en tu corazón cabe pues pues bueno bienvenido sea y ahorita ya nada más termino corto mi hebra y les este les muestro hay que armarlo vamos a ponerlo bonito coqueto para ver cómo va quedando nuestro nuestro cuello y termino estos poquitos y ahorita los veo ya lo corte madre mía ahora vamos a ponerlo como dios manda para que lo puedas ver muy bien muy bien aquí está el cuello aquí están los botones miren ves cómo se hace esta pequeña escarola por la cadena que la aumentamos en la parte de atrás ahorita ahí está ahí está lo vamos a doblar espérame tantito que tengo que desocuparme las manos para más o menos ahorita de rapidito y puedas ver mira esto va aquí enfrente lo voy a montar en el en el gancho con la camisa para que lo lo veas mejor y lo puedas apreciar qué bonito qué hermoso me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó pues mira aquí es como luce el cuello si esta es la parte de enfrente porque recuerda que es un suéter de doble botonadura sí y le hemos cambiado el cuello qué hermoso ha quedado este este cambio aquí viene la parte de atrás sí y te voy a mostrar la parte de atrás no se ve ninguna escarola es el cuello perfectamente bien estirado bien planchadito para que tenga una caída bonita y no se va a vaya sobre el cuello y no se enrosque pues hasta aquí el vídeo si te ha gustado dale like y pues nos vemos en el próximo chao